Bienvenidos a una edición más de Contacto Universitario. Iniciamos con nuestras informaciones. Miles de costarricenses recibirán en este diciembre un dinero extra que no le cae mal a nadie. El aguinaldo es el salario número 13 de los trabajadores y es también un salvavidas para afrontar los gastos de fin y principio de año. Este dinero debe ser bien utilizado de manera que ayude a saldar deudas o cubrir gastos futuros. Este es uno de los consejos que brinda el director del programa Finanzas con Propósito, Javier Angulo, para esta época decembrina. Angulo agrega que las personas deben aprender de experiencias pasadas en cuanto a gastos y hacer ajustes para no repetir los errores. Por su parte, en el programa radial de enfoque a la familia, aconsejan que se cancelen cuentas atrasadas cuanto antes, además de buscar arreglos de pago con las entidades financieras o negociar pagos mínimos. Los expertos coinciden en que las personas deben organizar el aguinaldo, de forma que éste cubra los gastos del próximo año como la entrada a clases y la famosa cuesta de enero. En otras noticias, en enero del próximo año se realizará la Feria Científica Nacional. Esta actividad busca seleccionar a los estudiantes que representarán al país en la Feria Internacional. de Intel. En el Costa Rica ISEF Challenge se seleccionarán dos proyectos individuales y uno en equipo, y participarán solo los ganadores de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología y la Expo Ingeniería. Los candidatos seleccionados representarán al país en la Feria Internacional que se llevará a cabo en Phoenix, Estados Unidos, en mayo del próximo año. Este evento es la feria preuniversitaria más grande del mundo. Millones de estudiantes alrededor del mundo compiten en ferias locales para obtener un espacio en esta Feria de Intel, y los premios de esta actividad superan los 3 millones de dólares y diferentes becas. La última edición fue en Pensilvania, Estados Unidos. Los costarricenses Luis Gerardo León y José Miguel González obtuvieron el segundo lugar en las áreas de competencia de esta feria. Pasamos a la sección de Tecnología. El Instituto Tecnológico de Costa Rica estará brindando talleres de mecánica robótica para los niños que se encuentran en el periodo de vacaciones. Los cursos de verano se impartirán del 3 de diciembre al 25 de enero del 2013. Estos cursos tendrán lugar en la Escuela de Ingeniería Electrónica del TEC en Cartago. Se realizarán dos talleres, el primero dirigido a niños de 6 a 8 años y el segundo para niños de 9 años en adelante. El objetivo de los talleres es que los menores desarrollen destrezas y capacidades en el área de robótica por medio de la construcción y programación de sistemas robóticos Lego. La encargada del taller de robótica, Aris Carrasquilla, explicó que los métodos de enseñanza son muy interactivos con el fin de que los niños aprendan mientras trabajan en equipo. Los talleres tienen un costo de 44 mil colones. La cancelación del monto cubre todos los materiales que los menores usarán e incluye un certificado de participación. En el ámbito internacional, la operación de Hugo Chávez sufre un revés, sin embargo, el mandatario se recupera en Cuba. El recién reelecto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sufrió un sangrado durante la operación que se le realizó como parte del tratamiento para combatir el cáncer que padece. A pesar de la complicación, el ministro de comunicaciones Ernesto Villegas declaró a la prensa que Chávez se recupera satisfactoriamente de la intervención. Esta es la cuarta operación para el mandatario venezolano, a quien se le detectó el cáncer en junio del año anterior. Por medio de un mensaje televisivo, Chávez pidió a sus simpatizantes que obren por él y por su recuperación en Cuba. En caso que su salud se deteriore y no pueda tomar el poder en enero del 2013, la constitución venezolana estipula que se debe celebrar nuevas elecciones presidenciales, en las cuales se especula que el favorito sería Nicolás Maduro, asesor predilecto de Chávez. En el campo de los deportes, les informamos que Brasil y España serán los equipos cabezas de serie en la Copa Confederaciones que se realizará en Suero Carioca a mediados del próximo año. El secretario general de la FIFA, Jerome Blake, confirmó que para la edición de la Copa Confederaciones 2013, que se disputará en Brasil, la selección de España será cabeza de serie junto con la escuadra anfitriona. En el grupo A, el cual ha sido catalogado como el grupo de la muerte, se encuentran las selecciones de Brasil, Italia, México y Japón. Por su parte, en el grupo B se ubican las escuadras de España, Uruguay y Tahití. Aún queda por definir el vencedor de la Copa Africana de Naciones, que finalizará hasta enero del próximo año. El partido inaugural de la Copa se realizará el 15 de junio del próximo año, en el Estadio Nacional de Brasilia, donde se enfrentará el anfitrión frente a su similar de Japón. Además de este escenario, también se jugarán partidos en las ciudades de Río de Janeiro, Salvador, Fortaleza y Blesife. Esta última albergará el primer encuentro del campeón del mundo España frente a Uruguay. Estas sedes serán usadas para la Copa del Mundo 2014. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestra próxima edición.